Ya nos hemos vuelto locos aquí con la comida otra vez. Huevitos con una salsa de cebolla, no picante, pero sí picante. Una Yushi ahí comiendo a saco sus huevitos con arroz. Hemos venido aquí porque, bueno, nos han ayudado a encontrar la tienda de GIO y hemos dicho, venga, ahora volvemos y este es el sitio. Halal Asure en Chennai. Ah, no, pensé que era un reflejo, pero es que está rota la carta. Bueno, pues eso y sobre todo esto. Ya estamos aquí. Vamos a comer un huevito. El Chennai Router, ¿no? Sí. ¿Está bueno? No. Sabe a diferente. ¿A diferente? ¡Qué rico! Ahora que sé que tiene otro sabores. Fíjate que es un poco picante y yo me lo estoy comiendo. ¿Qué hora es? Es la hora de las campanas. ¿12? Sí, ¿no? Ok. Comamos. Comamos. Comamos.